¿Qué es la fase de agotamiento de direcciones IPv4? Existen cuatro fases de agotamiento de direcciones IPv4. Actualmente nos encontramos en la fase 2, en la cual se asignan como máximo bloques barra 22, que equivale a 1024 direcciones IP. Quien recibe esos recursos solo puede pedir un bloque adicional a los seis meses. Luego, en la fase 3, se asignarán únicamente bloques a nuevos miembros. Como máximo podrán pedir un bloque barra 22. Pero la devolución de direcciones IPv4 cambió la perspectiva de agotamiento. Y hay más espacio disponible para la fase 3. Con esta cantidad se estima que quedarían direcciones IPv4 hasta el año 2024. Por eso se propuso una nueva política para modificar el alcance de la fase 2. Se propone redistribuir los bloques de forma de quedar ambas fases con una cantidad más equitativa de direcciones IPv4. Esta política amplía la duración de la fase 2 y mantiene el criterio de asignación empleado hasta ahora. Ver más en políticas.lacnic.net Participa de las decisiones en www.lacnic.net barra list barra policy. www.lacnic.net Participa de las decisiones en 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 www.lacnic.net